Las sociedades, como al niño pequeño, han escuchado muchas veces lo que al niño le dicen. Pórtese bien, que si no viene el coco, va a venir el hombre de la bolsa y se lo va a llevar. En lugar de decirle, pórtese bien, que portarse bien es más sencillo y trae mejores cosas. Este ejemplo que suena un poco fuera de contexto para empezar una conversación, quiero ponerlo en contexto para que entendamos la conversación de hoy. El asunto es este, a nosotros nos regalan el miedo para vendernos seguridad, a todos como sociedad. O sea, el asunto aquel de no cruce por aquella esquina, que en esa esquina atracan. Y entonces la gente deja de ir a esa esquina y esa esquina, cuando se queda sola, efectivamente, se convierte en un lugar donde puede pasar de todo y casi nunca nada de lo que pasa ahí es bueno. Hay gente interesada en que tengamos miedo. Se ve en el campo internacional, en el nacional e incluso en el local. Incluso dentro de las familias puede suceder que hay personas que prefieren que les tengan miedo a que los respeten, porque son dos palabras muy distintas. Hoy vamos a conversar sobre esa distancia y esa cercanía que hay entre el miedo y la seguridad. Y también otras cosas que van por ahí cerquita. Con tres personas que les voy a presentar en un momentito. Estos son los diálogos por la vida y son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Bienvenidos. La Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia Estudista, Docente, Profesora. Yo digo maestra porque ha sido mi maestra y yo vivo muy agradecido con ella. Además es amiga y la quiero mucho. Luzma, gracias por aceptar esta invitación. Juan, gracias por generar esta conversación. Miedo y seguridad, nuestra estabilidad son necesarias para que entendamos dónde estamos parados y hacia dónde vamos. amigo y también ya maestro mío. Gracias, Luzma. Gerard Martín es una persona que viniendo de afuera nos ha ayudado a comprendernos entre nosotros aquí adentro. Ha caminado, conocido, diagnosticado Medellín, incluso más que muchos de los que aquí viven. Te preocupa este lugar del mundo. Y sabes que el miedo ha hecho parte, Gerard, no solo de la conversación, sino de la cotidianidad de una comunidad como esta. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Juan, por invitarme, por participar en esta conversación. Felicitaciones por organizar este ciclo sobre estos temas fundamentales y definitivamente el tema del miedo individual, social, más ampliamente también en el campo político. Es un tema muy importante para la calidad, la sociedad, la democracia. Entonces, muchas gracias por tener a mi invitado acá. Y Henry Castillo, aquí a mi izquierda. Henry, muchas gracias por venir. Bueno, Juan, muchas gracias a ti y a los compañeros panelistas. Muchas gracias, qué espacio tan interesante este para hacer diálogos de ciudad, diálogos sociales. En este caso hoy vamos a hablar de las emociones, que son los elementos básicos que activan y motivan la conducta de los seres humanos. Y Henry arranca por ahí porque Henry, y vas a ser el primero, Henry trabaja el tema del neuromarketing, que tiene que ver con esas emociones que presiden nuestras decisiones. Yo quiero que doña Amparo, que está en la casa, que es mi mamá, que la quiero mucho, que ya salió del hospital, gracias a Dios. Entienda, por ejemplo, qué es esa palabra neuromarketing. Para que arranquemos de ahí y luego pongamos en común las ideas, porque a todos los convidamos, porque tienen algo interesante que aportar desde esquinas distintas de la realidad. Contanos qué es el neuromarketing, Henry. Bueno, vamos a comenzar entonces entendiendo que a nosotros nos interesa es entender la parte del cerebro que toma las decisiones. La parte del cerebro que toma las decisiones está siendo muy estudiada desde el año 2000. De hecho, el premio Nobel del año 2000, Daniel Kahneman del año 2002, es uno de los expertos en cómo tomamos decisiones. Él gana el premio Nobel por eso. De hecho, en esa línea de trabajo, pues Richard Thaler en el 2017 gana el premio Nobel de Economía también por eso mismo. Entonces, cuando hablamos de neuromarketing, hablamos de entender cómo el cerebro humano toma decisiones. Lo que ya sabemos es que la mayoría de las decisiones no son tan racionales como pensamos, sino que las decisiones se basan más en unos denominados sesgos cognitivos, dentro de ellos el miedo, que son los que impulsan a las personas a tomar decisiones. Las personas sí tenemos la ilusión de ser racionales, pero realmente las decisiones radican más en esos conceptos emocionales que no son racionales, que no son muy conscientes y que han sido instaladas en nuestra mente por acciones de marketing, por acciones de comunicaciones persuasivas, por acciones que tienen que ver con lo que se llaman los núcleos, los empujones inconscientes para que nosotros tomemos decisiones en uno u otro sentido. Eso es básicamente lo que estudia el neuromarketing. Cómo tomamos decisiones desde las emociones. Es básicamente lo podemos resumir en ese sentido. Y yo voy a aprovechar las palabras de Henry para traer a un asunto que todos vivimos y que ustedes dos nos pueden dar muchas luces. 2 de octubre del 2016, el plebiscito del sí y el no por la votación de los acuerdos de paz. Luego de que el no gana por un margen de 42 mil votos, algo así, 5 millones el uno, 5 millones el otro, un margen muy pequeño, a las semanas uno de los gerentes de la campaña del no salió a dar una entrevista ebrio de poder y de satisfacción y dijo que nosotros lo que hicimos fue buscar cómo salía la gente a votar en putada, pues a ver cómo está la gente brava y salgan y voten. Entonces estimulamos ideas que hicieron que la gente tuviera rabia, que les iban a quitar la pensión a los viejitos, que no sé qué. Estamos en la época del fake news, que además vamos a hablar de eso. Pero ese impulso de verdades a medias y de mentiras enteras, pues hizo que la gente saliera precisamente impulsada a esa decisión. Es decir, yo no creo que mucha gente haya leído en este país todos los acuerdos de paz y decir, hombre, no estoy de acuerdo con el punto tal, de pronto vos sí lo leíste y vos estabas de acuerdo o no con algunos puntos, igual que vos. Pero la mayor parte de la gente no está leyendo las propuestas de un candidato, sino que de pronto me cae bien o me cae mal o alguien impulsa esa decisión que está básicamente en el campo de las emociones. La rabia y el miedo son dos muy poderosas. Hablemos de eso, Luzma. Bueno, vamos a los acuerdos y traigámoslo a hoy. Bueno, efectivamente. A mí, yo soy no y tal vez me hubiera gustado que ganara el no y voté no por dos razones fundamentales que me han dado la razón. Dijéramos que el tiempo ha demostrado, o por tres que el tiempo ha demostrado que fueron así. Primera, dije no porque la instauración constitucional de un acuerdo de partes que no nos incluía a todos y que impedía modificar la constitución es antidemocrático. Fuera con las FARC, fuera con el Partido Liberal, fuera con la Iglesia Católica, fuera con quien fuera, la constitución no debe ser modificada si todos o los congresistas que somos nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, esa fue mi primera razón, dijéramos una razón como muy de fondo. La segunda, las víctimas. Las víctimas siguen estando por fuera del acuerdo. O sea, no es que las FARC no le respondan a las víctimas, es que nadie le responde a las víctimas. En el Cauca, en el Pacífico, en el Catatumbo, las víctimas están abandonadas y están sufriendo. A mí me preocupaban las víctimas. Y tercero, narcotráfico. Este país sigue bañado en coca, sigue bañado en narcotráfico y los negocios paralelos al narcotráfico. Ya no es solo narcotráfico, sino oro, extorsión y todo esto que generó una criminalidad gigantesca que sí es preocupante. Dijéramos, no es para desatar un miedo electoral, sino que en el país hay una criminalidad grande que hay que resolver de alguna manera. Pero claramente, ese número es rarísimo. Por eso, vos sos la excepción, porque vos, además, exdirectora de periódico, una persona muy informada y consciente, tomas un no racional, pero la mayor parte de la gente que le llega a una cadena de WhatsApp, no está operando bajo ese mismo sentido. Se fabrican odiar a las FARC, ¿quién qué se ha traducido? Ojo a esto, en 269 o más desmovilizados asesinados. O sea, eso sí es inseguridad, eso sí duele. Porque si yo decido dejar las armas y entrar al Estado de Derecho, el Estado de Derecho debería ser para mí. O sea, la Constitución me debería garantizar mi derecho a la vida. No lo hemos hecho. Si yo digo, quiero cambiar, pues esta sociedad tiene que abrir las puertas a ese cambio. Listo, dijimos no, se hicieron unos mecanismos, se aprobó el acuerdo final. Pero durante 20 años o más, en Colombia hemos pedaleado odiar a las FARC. Y hay que pedirle a las FARC verdad, justicia, reparación y no repetición, pero odiar a nadie, o sea, eso no funciona, pero sí funciona electoralmente. Entonces, odiamos a las FARC, odiamos al sindicalista, ustedes saben que yo soy muy cercana a los sindicalistas, y odiamos al sindicalista y lo aplastamos y lo negamos y le negamos la palabra, simplemente porque defiende unos derechos que a muchos no les conviene que sean defendidos. Pero la mejor manera es generar etiquetas. Una de las trampas del lenguaje para mantener esas emociones tan heridas es ir haciendo etiquetas, jóvenes, resistentes, sindicalistas, FARC, el mismo ELN, están todos con marcas que hacen que la sociedad ya no los oiga. La otra cosa que toda esta emocionalidad genera es que dejamos de escucharnos. Tú lo dices, no oímos las propuestas de los candidatos. Hay candidatos que se equivocan brutalmente cuando hacen propuestas, pero es que no las escuchamos, ni siquiera al que nos gusta. O sea, hay gente que ya sabe por quién va a votar hoy, como así. Sin escuchar siquiera qué propone. Sin escuchar qué dice y sin escuchar lo que tiene la racionalidad, que es la búsqueda de las líneas delgadas del lenguaje, no las etiquetas. Gerard, ¿por qué a un gobernante o a un aspirante a gobernar le puede interesar o resultar rentable una sociedad con miedo más que una sociedad tranquila? Vos venís de una sociedad más o menos sensata y tranquila y vivís en este despropósito cotidiano que somos nosotros tantas veces, ¿por qué a alguien que gobierna le puede interesar el miedo o por qué a alguien que quiere gobernar le puede interesar más el desasosiego que la calma? Bueno, pues yo pienso, para volver primero sobre el tema anterior, es que si uno organiza un referendo en democracia, va a haber debates. Y sabemos que los candidatos, o en un referendo, los dos lados van a incluir en su manera de vender su posición o de posicionar su posición medias mentiras, medias verdades, como dijiste Juan, pues esto es permitido en política, ¿cierto? O sea, el debate político no es un debate académico, es un debate donde efectivamente cada uno intenta ganar y recurra a diferentes retóricas, etc., para posicionarlo. Ahora, hay límites a esto, supuestamente, ¿cierto?, en una democracia, uno no puede incurrir en racismo, no puede incurrir en cualquier cantidad de insultos, pero por sí mismo el hecho de que se venden mentiras y todo esto en la política, yo creo que es bastante conocido. ¿Por qué jugar, en este sentido, totalmente a la carta del miedo? Pues yo creo que es cierto, es para pintar al otro campo como un riesgo, es decir, si usted vota por la otra posición o por el otro candidato, pues vamos a tener aquí un desastre, vamos a entrar en ruinas, vamos a arruinar la economía, vamos a tener una guerra civil, lo que sea. Esa es una retórica que conocemos de las extremas políticas de los dos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. Yo creo que lo importante ahí es primero garantizar en la situación colombiana que se retiran las armas, que se retira, digamos, la violencia de la política. Y esto es, como sabemos, uno de los compromisos del Acuerdo de Paz. En el acuerdo, en el capítulo 2, sobre la participación en política, se incluye este compromiso de que habrá un pacto político nacional en el cual todos los partidos políticos se comprometen a garantizar que no haya violencia en los debates, en el juego político. La realidad es que ese pacto nos ha dado, este pacto todavía nos ha dado, entonces, de que un lado u otro lado juega estos tipos de discursos, es una cosa, pero que todavía nos ha deslegitimado públicamente en un pacto político nacional de que no pueda haber recurso, no se permita un recurso a la violencia política, pues es una urgencia, y es una urgencia frente a las nuevas elecciones que vamos a tener, que incluye la elección de curules de víctimas en las regiones, 16 curules, y sabemos las condiciones difíciles en las cuales se van a realizar en estas periferias rurales donde todavía hay presencia de actores armados ilegales, entonces, yo creo que allá está diferente tal vez al referéndum de 2016, hoy esta es la urgencia de que los actores en política se pronuncien de manera explícita en un pacto nacional en contra de recurrir a métodos violentos en el campo político. Quiero decir algo antes de que vayamos a unos mensajes breves o propagandas, como dice mi mamá, recordarle a quienes nos ven, no hay violencia buena y violencia mala, todas las violencias son malas, la única forma de escapar de la espiral que propone la violencia es el diálogo, por eso estamos aquí sentados conversando, por eso queremos que ustedes lo hagan también en sus casas y con los vecinos. Pensar distinto no es un delito, pensar diferente no puede ser una pena de muerte, el miedo no puede ser la única oferta, aunque nos parta a unos y a otros, yo creo que la esperanza es algo que nos debemos, estamos conversando aquí por eso mismo, ya volvemos, estos son los diálogos por la vida. Música Música Estamos en el Museo de Arte Moderno de Medellín, también le conocen como el MAM, queremos invitarlos a que vengan, visiten este museo, en este momento hay tres exposiciones que pueden ser cinco realmente, son cinco exposiciones temporales que lo invitan a encontrarse a uno con lo que los artistas proponen, es decir, con espejos de la realidad, como es este programa que también es un espejo y en este espejo, Henry, existe algo que es la percepción, yo lo asimilo un poco como a la sensación térmica, a uno le dicen, hay tantos grados de temperatura, pero usted tiene una sensación térmica que no es necesariamente la misma que el clima tiene, hay 18 grados, pero usted tiene una sensación térmica de, usted cree que hace más frío o calor, eso varía incluso de cuerpo en cuerpo, hay un asunto inobjetable que es la realidad, pero hay otro sobre el que se construye casi todo que es la percepción, la percepción de la seguridad, por ejemplo, es una muy cotidiana, hablemos por ahí, Henry, sobre las diferencias entre la percepción y la realidad y cómo se construye la percepción desde el lado de lo que vos trabajas. Perfecto, Juan, para contextualizarlos en este sentido, me gustaría que comenzáramos hablando de cómo se construyen comunidades de seguidores o cómo se alienan a las personas, porque digamos que las marcas, los consumistas, los productos, los políticos, los partidos, quieren construir esas comunidades, nosotros manejamos un modelo que se llama el modelo de las tres puertas, y es que para poder construir una comunidad tú tienes que primero abrir una primera puerta que es la puerta de la atención, atraer su atención, la segunda es la puerta del convencimiento, es lograr que tú lo persuadas, generar una persuasión psicológica para que crean tus ideas, y una tercera puerta que llamamos la puerta de la fidelización, y es que no solamente esa persona se convenza de ti, sino que además replique tu discurso, sea un embajador de tu discurso, y se fidelice, se vuelva un seguidor, y se vuelva un embajador de ese discurso como tal. Para lograr ese proceso, entonces yo tengo siempre dos caminos, el camino de la razón, o el camino de la emoción. Entonces, obviamente, el camino de la razón sería, digamos, yo diría que sería uno de los más sanos en este asunto, pero desafortunadamente los humanos no somos así. Y además es más largo. Y además es mucho más largo, exactamente. Entonces, los que estudiamos la mente humana, hemos descubierto que la mente humana tiene un sistema, que se llama sistema uno técnicamente, pero en pocas palabras es un sistema como subconsciente, que funciona por emociones, funciona por sesgos cognitivos, entonces quien conozca esos sesgos cognitivos, tendrá el poder de manejar, de convencer, de influir o de manipular las personas. Actualmente la ciencia habla de 65 o más sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo fue construido por nuestra evolución humana, desde hace tres millones de años hasta ahora, pasando por los cazadores-recolectores, los australopithecus y todo lo demás, esos sesgos son elementos que son como atajos mentales, que si tú pulsas la tecla correcta, la persona tiene una reacción predecible. De hecho, un autor llamado Dan Ariely, escribió un libro que llama, estudiando, un estudioso de este tema, el libro le llama Irracionalmente predecible. ¿Por qué? Porque los experimentos que él hace es, si tú tocas la tecla precisa, tiene la respuesta o el comportamiento preciso de la persona. Pero yo ahí sí quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la tecla que funciona es la tecla de las emociones negativas? Vendo más fácil miedo que amor, vendo más fácil rabia que compasión, vendo más fácil odio que amor. ¿Por qué son esas y por qué las usan tan? Bueno, el padre de todas estas técnicas se llama Robert Cialdini, un psicólogo de hace unas décadas. Y hay técnicas, incluso la técnica de la reciprocidad es una técnica positiva. Yo te doy y tú te sientes obligado a responder. Así como el que te limpia los vidrios en el semáforo, aunque tú le digas que no y tú no quieras, tú te ves obligado a darle algo. Entonces, hay técnicas que se basan en emociones positivas, como el efecto manada, la técnica de reciprocidad, la técnica de la empatía, la técnica de la simpatía, la técnica del efecto del arrastre. Todos son técnicas positivas. Pero no se usan tanto, como dice el Usman. Sí, exactamente. Y hay unas técnicas que son basadas en las emociones negativas. Las tres emociones negativas más fundamentales son el miedo, la rabia y la culpa. Si tú logras crear la mezcla de esos tres elementos, tienes un poder enorme frente a eso. Entonces, dentro del contexto, si tú sabes tocar la tecla, el ser humano va a disparar un comportamiento predecible frente a eso. Pero fíjate, por ejemplo. Eso no es lo que hace la religión. Miedo, culpa. Claro, sí, sí. Y todas las... Sí, claro, claro, Juan. Es que las religiones se basan fundamentalmente en esto. En emociones negativas. Entonces... Para prometerte la salvación del alma. Claro. De esos 65 sesgos que conocemos, se han desarrollado 25 técnicas de persuasión. Ahora, entonces, ¿qué sucede cuando ya llegamos nosotros? Necesitamos crear una percepción de miedo. Esa percepción de miedo es porque si yo la creo, como la creó Donald Trump en la última campaña, que trabajando con Cambridge Analytica, ellos contratan a Facebook, le compran 80 millones de datos de personas con una prueba que se llama Big Five, que es la más evolucionada en este momento, digamos, de la psicología, con esa prueba, leyendo los estados que colocan las personas y los likes y lo que teclean en la web, ellos extraen la personalidad de cada una de esas personas y luego, entonces, con base en la personalidad, le empiezan a crear una campaña individualizada para crearle una realidad paralela. Esa realidad paralela, es decir, para crearle una percepción de una realidad paralela basada en fake news. Ahí voy a un asunto y quiero aprovecharte vos, qué pena que te cortes la pregunta, la puedes hacer en seguida. O ya, dale, pregunte. No, dale, pregunte. Es que vos fuiste directora de un medio de comunicación y sos vocera de muchos de los conocimientos, no solo como profesora, cuando uno prende un noticiero y en un país tan complejo como este, las primeras noticias que te dan son todas grabadas con una cámara de seguridad de que en el supermercado tal están robando no sé cómo. La que sigue es el de la moto en la calle que le robó un celular. Y entonces son cinco noticias de esto está muy inseguro, qué miedo salir a... Yo miro eso con cierta distancia y yo digo, epa, eso sí fue lo más importante que pasó hoy. ¿O hay una intencionalidad desde ahí de sembrarle a uno esa percepción de inseguridad? No sé ustedes dos qué piensan. No, hay toda la intención. Siempre me ha preocupado el periodismo y siempre me ha preocupado los medios. Cuando era directora y cuando era directora gran parte de las dificultades que yo tenía con la sala de redacción eran esas. Uno fabrica, porque es que un medio no puede contarlo todo. Es un panóptico. Un medio escoge qué cuenta y al escoger qué cuenta fabrica la realidad que cuenta. O sea, muestra la realidad que... Entonces, ahí viene la pregunta. Me interesa a mí como director. Yo creo que el papel de un director de medio de comunicación que creo que muy poco lo cumplen, que pienso que muy poco lo cumplen, es decidir qué quiero mostrar. Sin sesgarme, generando equilibrios, pero entonces, en parte es eso. Veamos en el paneo de sociedad qué hacemos emerger. Y entonces deberían emerger el miedo, la esperanza, la reconciliación, las capacidades, las incapacidades. Todo eso tendría que estar contado ahí. No está contado. O escoges por qué a mí me interesa eso, porque me da clics, porque mover el miedo y el odio genera clics y genera representación y genera plata, o porque le interesa a mi dueño, porque está jugado con una parte de la realidad, o porque le interesa al político que me interesa y entonces vendo la inseguridad. Esa del robo. Yo soy muy dura con la inseguridad del robo. Yo. Obviamente, todas las cositas que yo tengo, que no son muchas, me ha dado muchísimo trabajo conseguirlas y no quiero que nadie me las quite. Pero para mí, inseguridad es que los jóvenes en este país tienen problemas cuando salen a la calle. En Cali, en la última semana, o sea, en los últimos siete días, han sido asesinados cinco jóvenes. Eso es horrible. En Medellín, semanalmente nos matan entre siete, ocho y nueve personas, la mayoría jóvenes. Eso es inseguridad. Con eso deberíamos estar abriendo y la mayoría pobres. Aquí matan a hombres y mujeres menores de 40 años, en su mayoría pobres. Eso sí es inseguridad. Eso sí es ausencia de Estado. Eso sí es falta de Constitución. Y tendríamos que reclamar que la Constitución fuera para todos. Claro que me duele que a la señora le roben la cartera y me da mucha rabia no poder ir a un restaurante para que no me quiten la cartera, que me ha pasado en Medellín y en Bogotá. Pero eso no es el lenguaje. Lo que pasa es que a quién le interesa que eso sea el lenguaje. Como el perder, como el que te van a expropiar. O sea, hay toda esa construcción social del miedo que además nos niega la posibilidad de la construcción social del sueño y de la esperanza. Del sueño es, venga a ver, ¿con qué soñamos? ¿Qué tipo de país? ¿Con qué tipo de país soñamos? ¿Usted dónde quiere vivir? Y entonces, venga, conversemos. O sea, seguramente nadie quiere vivir en el país que yo quisiera vivir, pero venga, no, digámonos a ver. Pero tengo tanto miedo que no me pongo a construir nada. Y no pienso en eso. Y dejo de construir y empiezo a lo que ya está pasando. La gente saca la plata del país, la gente esconde la plata, la gente no sale a la calle. Construimos el escenario de caos que obviamente obtiene soluciones radicales. Gerard, ante el miedo, mucha gente le dicen, o mucha gente incluso lo cree, la respuesta es armarse. La respuesta al miedo es o más policía, o más ejército, o más sociedad civil armada, paramilitarismo. ¿Qué pensás vos de esa oferta? Como de, venga, es que yo a usted lo voy a proteger, y lo voy a proteger armándolo, o déjeme, yo lo protejo con mis propias armas. En Colombia, si no estoy mal, es un derecho constitucional y una obligación estatal de garantizar la seguridad de cada uno en su estado físico, en sus bienes, en todo. Entonces, digamos, la Constitución, de algún modo, claramente dice que esa es una responsabilidad que tiene que ser garantizada, tiene que ser garantizada por las instituciones democráticas de este país, se elige, se controla, se monitorea. El tema, el tema ahí es, miramos, por ejemplo, la situación en este momento en una región como Urabá. Yo estuve, dado que se acaba de capturar allá a este señor Otoniel, el jefe de lo que se llama el Clan del Golfo, que es la gran red de crimen organizado, mafiosa, en el sentido de infiltraciones y captura de determinados sectores de instituciones públicas, privadas, sociales, una cosa todavía muy fuerte. ¿Y cómo se informa la gente en Urabá sobre lo que va a pasar? O sea, no cómo nos informamos, digamos, lo que dice el presidente sobre la importancia de esa captura, pero cómo la gente en Urabá puede informarse y tomar decisiones sobre cómo protegerse, qué miedo tener o no tener, cómo el miedo, como en el sentido de también algo racional, pero también pues que yo puedo tomar medidas, me puedo armar o me puedo ir o me puedo quedar o me puedo esconder o no sé qué. Y lo que yo pienso lo que uno da es que esa responsabilidad institucional de garantizar la seguridad, no solamente en el sentido de que nosotros llegamos a protegerla de mano militar o algo así, sino en el sentido de explicar lo que está sucediendo y lo que va a pasar y dónde vamos y por qué esta captura y no sé qué. Entonces uno se da cuenta que en realidad la gente hoy en día y bueno, es todo un desafío por los medios, ¿cierto? Los medios sociales, los celulares que tenemos que tenemos desde una década, por un lado, la gente en una región como Urrabá, todo el mundo tiene ese aparato, todo el mundo está más informado o potencialmente más informado de lo que está sucediendo que antes que solamente tenía acceso al radio y al Heraldo de Urrabá a un periódico local, allá no llega el colombiano, allá no llega el espectador, allá no se consigue el tiempo, y solo puede acceder pero lo que circula de una vez es si hay de verdad o no de verdad, pero hay un comunicado que fue distribuido esta mañana porque estuve hablando con unos amigos allá en Turbo y fue distribuido por debajo de las puertas en las afueras de Turbo un comunicado supuestamente del clan tomando una posición y exigiendo, anunciando un paro armado y no sé qué y lo único, antes esto llegaba por tres puertas, ahorita llega por tres puertas pero inmediatamente es difundido por todo el medio social alguien le toma la foto y eso se convierte y entonces lo que antes era toda una atarraya de inspirar ese miedo ahora tal entonces uno se dice ante esta urgencia que circula este cuál es quién está hablando qué dice el gobernador qué dice el presidente qué dice más allá de decir que va la captura más importante desde Pablo Escobar entonces las percepciones de un miedo a un miedo fundido porque ahí la gente tiene bastante razón de tener miedo de verdad es hoy en día yo diría casi más complejo casi 10 o 20 años uno podría precisamente pensar que con todos los medios y el acceso a la información que tenemos que la gente podría estar mejor informado y uno se da cuenta que eso no necesariamente es tan cierto y mayor aún entonces la responsabilidad de las instituciones de los partidos políticos de ser responsable con la información y de no ampliar estos tipos de cosas y de hecho esto da pie para decir lo siguiente el terrorismo solo encuentra validez y reafirmación en tanto el eco hace que el estallido llegue ser terrorista es muy fácil estúpidamente fácil sobre todo cuando no tienes estado cuando intencionadamente el estado es débil y yo creo que es intencionado y entonces el estado no es tu fuente de confianza también es una decisión por ejemplo nosotros vamos a estar aquí dentro de un momentito vamos a ir a unos breves mensajes de este programa que es diálogos por la vida que es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudad de la Gobernación de Antioquia ya volvemos y aquí estamos Nelson Mandela el señor que me regaló esta camisa decía que nadie nace odiando a nadie ni por su color de piel ni nada de hecho yo me di cuenta que era negro que soy negro el primer día del colegio a los seis años en mi casa nadie tiene un color en mi casa la gente tiene un nombre entonces el primer día que fui a estudiar al kinder una niña me dijo negro con un tono y yo me di cuenta entonces luego les cuento esa historia el racismo por ejemplo la xenofobia son prácticas aprendidas no con naturales al hecho de existir eso no está en el primer respiro de ningún bebé odiar si aprende pero amar también surge para mí ahí una pregunta que quiero compartir con los tres y es porque las emociones positivas no son entonces las que más se pueden estimular para tener mejores sociedades y de la mano de esa pregunta voy a ir a otra para después pero se las dejo aquí ya sentada y es porque la defensa de la vida no es el discurso más rentable sino el más peligroso yo empezaría diciendo lo que pasa es que las emociones negativas dividen al pueblo yo pienso que dividen y vencerás dividen y vencerás tendrás al pueblo sin protección en cambio el pueblo que está manejado por emociones positivas el pueblo unido jamás será vencido es muy peligroso es resiliente es resiliente un pueblo que está armonizado con emociones positivas entonces los políticos tienen la siguiente fórmula yo creo creo la percepción del miedo que técnicamente se llama ansiedad y creo de creación yo genero la ansiedad a través de tambores de persuasión psicológica eso que esas técnicas están definidas luego yo me encarno en el arquetipo del salvador de esa situación de ansiosa entonces yo soy el arquetipo en las palabras de Carl Jung yo soy el arquetipo que te voy a salvar soy tu salvador soy tu héroe elígeme porque no tienes más camino por eso cada día hay menos partidos y más mesías exactamente lo que pasa con Donald Trump es exacto él dice el peligro viene de los inmigrantes el peligro viene de México el peligro viene de Latinoamérica el peligro pero yo soy el muro y él asume el arquetipo del salvador que va a poner un muro para proteger a los norteamericanos de todos los bárbaros que vienen del resto del mundo porque los demás somos bárbaros que vamos y entonces él dice América para los americanos y nos vamos a encerrar en este muro y yo soy el arquetipo del salvador entonces la fórmula es creo el miedo parto el mundo parto la sociedad para que no piense porque el miedo no deja pensar luego yo encarno el arquetipo del salvador luego entonces yo no tengo que dar un discurso muy elaborado como lo decía la contraparte de donald trump solo saltar insights solo insights muro 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 América para los americanos eran tres frases las que él siempre siempre repetía y eso entró a la parte emocional de las personas que venían de tambores de persuasión psicológica le habían creado realidades paralelas percepciones de peligro entonces él encarna al salvador y creo yo que las campañas políticas que se nos vienen para 2022 va a ser esa la técnica va a ser crear caos crear miedo claro si hay gente que se está inspirando en bolsonaro y en trump para proponer lo que quiere proponer cali y medellín durante el paro o sea cali y antioquia medellín no antioquia en cali que aparece aparecen la reacción de militarización estigmatización separación que además hace que quien es objeto de la militarización la radicalización y la separación y la separación se radicaliza más o sea yo no voy a decir que todas las resistencias y que todo el movimiento en cali fue pacífico no cali hoy es una ciudad posguerra o sea es una ciudad afectada dañada como nunca en su historia consumido destruido pero sí es verdad y ahí hay unos agentes negativos que este país tiene que pensar o sea al narcotráfico le interesaba eso y a la ilegalidad y a la informalidad en cali le interesaba esa destrucción pero también hubo quienes alimentaron y movieron todo eso ¿para qué? para generar una sensación de miedo una sensación de toda esta juventud que salió a la calle todos estos movimientos que están protestando todo esto es destructivo no es propositivo cuando tú entras ahí al fondo encuentras que ahí hay mucha propuesta o sea cuando tú decides no mirar no esquematizar sino irte a conversar encuentras propuestas en esa misma ciudad apareció una propuesta tan bonita como Universidad para el Barrio que es un proyecto de universidad de varias universidades comunidades arquidiócesis trabajando en formación popular o las huertas comunitarias o las huertas comunitarias allá hay mucho movimiento de esperanza ocultado perfectamente por el miedo Medellín viene la minga y vienen también bravos o sea tumban árboles en la llegada y ¿qué hacen aquí? sale el gobernador sale el gabinete o sea no el gobernador sale el gabinete y les dice bienvenidos esta es su casa les tenemos un lugar donde van a estar tranquilos cómodos no encerrados o sea nunca fue ni encerrados ni aislados tranquilos cómodos salgan a marchar pero aquí vamos a estar siempre todo el gabinete sentados esperándolos para que conversemos y salgan en Teleantioquia hicieron cinco programas de televisión a decirnos qué es lo que están esperando yo tuve el privilegio de moderar una de esas conversaciones ¿qué hay hoy en una y en otro territorio? en un territorio hay cada vez más dolor más tristeza y más desconfianza con acciones aisladas aquí hay la esperanza de que unidos se puede y la construcción de confianza sí lo que pasa es que la no violencia te reta tanto que hemos tenido al gobernador encarcelado injustamente o sea la no violencia es la verdadera revolución de la transformación pero es muy molesta porque es la que quiebra ese discurso del miedo y es la que quiebra ese discurso de la división quiero tener ahí esa pregunta con Gerard y también ir a vos por lo que haces porque es más rentable porque no es tan rentable defender la vida en público sino tan peligroso que debería ser como también vos citabas la constitución ahorita con lo de la seguridad también el derecho a la vida está en la constitución ¿qué emoción más positiva que la de promover la vida? tener la posibilidad de tener descendencia para los que quieren tener hijos o de tener amor para los que se quieren enamorar o simplemente de existir para el que ya está aquí porque no es tan rentable el discurso de la vida yo soy uno de los que todos los días lo estoy formulando vos también y a uno lo miran como cosa rara como si lo que uno estuviera diciendo fuera peligroso pues para volver al tema de las ciudades yo no sé si no es yo pienso que sí es productivo yo creo que que Colombia tiene muchos ejemplos de donde a veces nos focalizamos mucho en lo que va mal tenemos un poco más de dificultad a identificar cuando la política apunta por ejemplo a la esperanza a los sueños diurnos que podemos realizar y materializar pero esta ciudad Medellín por ejemplo lógico como dice Mandela el odio y la estigmatización son construidos políticamente socialmente pero también pueden ser el desmontaje de ellos es también construido de manera consciente y yo pienso que por ejemplo Medellín en los años 90 vino de una situación donde todos los jóvenes de los barrios populares las comunas eran estigmatizados como sicarios todos los ricos eran estigmatizados como mafiosos la sociedad vivía de estigmatizaciones esto se traducía en actos violentos claramente expresiones de estas estigmatizaciones y la ciudad decidió con alianzas a nivel nacional y en la ciudad y desde diferentes sectores de la ciudad a desmontar estas estigmatizaciones yo pienso y lo lograron hasta cierto hasta cierto nivel y hay otros ejemplos en Colombia donde la gente ha dicho hagamos esto de manera conjunta ¿cierto? y no construimos estos no buscamos esa esa vía de construir odios y diferencias y estigmatizaciones y yo pienso que es el gran reto para las elecciones que están por venir y en concreto digamos con los currules de las víctimas en estas 16 regiones donde los va a haber porque es muy fácil estigmatizar los candidatos a decir ustedes son este es un juego ¿cierto? de decir un juego político peligroso de decir estos van a ser currules de las FARC de las ex FARC de las FARC cuando sabemos que son currules de las víctimas entonces y que entonces son garantías del gobierno nacional con 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 el consejo nacional de garantías electorales que tienen la responsabilidad pero también los medios y los lo que decimos los partidos políticos y los que hacen el neuromarketing también que y los de marketing a garantizar que hay un discurso no estigmatizante bien explicado sobre qué es y a qué apuntamos entre todos para construir para construir una cosa porque yo sí pienso que el discurso de la esperanza vende en particular entre los jóvenes etcétera la gente quiere mejorar en la vida entonces hay que identificar estas situaciones donde la esperanza sí ha logrado construir sociedad en este país en concreto yo creo que el miedo perdóname el miedo es como un virus y la esperanza también creo que la esperanza también se puede y se debe contagiar esta ciudad en particular ha contagiado esperanza durante muchos años y ha sido capaz de levantarse de un periodo tan fuerte como el que vos estabas ahorita mismo nombrando en este país la palabra mata alguien por una palabra puede ser asesinado por una palabra pronunciada por él o pronunciada por otro en este país la palabra también tiene que dar la vida por eso nos reunimos esta noche aquí con Henry con Gerard con Luzma con ustedes que nos están acompañando desde sus casas los diálogos por la vida son por la vida punto la de todos la tuya y también la mía muchas gracias por acompañarnos esta noche sé que juntos vamos a derrotar el miedo porque podemos los diálogos con Luzma Unidos. Gobernación de Antioquia.